Bienvenidos a En Positivo, esta sana costumbre de reencontrarnos para saber lo que pasa en nuestro ámbito. Alguien dijo alguna vez, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Y eso es lo que hacemos, reflejar lo que pasa en la República de Corrientes. Vamos a contarles cómo se celebró el 25 de mayo aquí en la capital. Realmente uno se prepara, se predispone, pero no solamente eso. Vamos también a mostrar las distintas actividades que se están haciendo para solucionar algunos problemas que tienen muchos años en Corrientes. Muchísimos años. Y que poco a poco se van corrigiendo. Y eso es lo importante, no perder de vista los grandes problemas que tiene la comunidad correntina. Como por ejemplo, que no solamente pasa en la capital, pasa en todos lados. Las inundaciones. Cuando llueve, se inunda la ciudad. Se está trabajando para eso. Yo les propongo que nos vayamos de una punta a la otra, viviendo los festejos del 25 de mayo, pero también sin dejar de lado lo que se hace para mejorar la calidad de vida. Bienvenidos a Impositivo Siempre. Compartimos la primera nota del programa de hoy. Tiene que ver con los festejos del 25 de mayo. Toda la mística, prepararse, los chicos de edad mantigua, de caballero, de vendedor de velas, la mazamorrera, la negrita, los esclavos, los militares. Bueno, todo eso y por supuesto el desfile aquí en Impositivo. La verdad que es una barriada espectacular. El año pasado ya estuvimos acá en un acto bajo la lluvia. Un día como el 25 de mayo de 1810. Fue un acto realmente muy, muy lindo. Y bueno, acompañando de un acto realmente multitudinario. Que la propia barriada y las dos escuelas están promocionando, activando. Para que cada vez sea una participación más importante. Y desde el municipio, como estaba acompañando permanentemente esta manifestación. Que me parece que surge espontáneamente de la gente, que es buenísimo. Es el comienzo de nosotros como nación. Con todas las implicancias que tiene. Y creo que habría que recordar un poco el significado de esa necesidad. De dar un paso adelante, de comprometerse. De buscar un camino mejor para todos los argentinos. En un momento que como siempre, la verdad que lamentablemente en nuestro país. Siempre pasamos momentos difíciles. En este momento también estamos pasando un momento económico muy particular. Y bueno, la única manera es aferrarse a los valores tradicionales. Buscar el mismo coraje que han tenido nuestros próceres. Y seguir empujando para adelante. Porque la Argentina es un país con un potencial enorme. Que entre todos lo tenemos que sacar. Nosotros creemos firmemente que en la educación, en la educación del jardín primario. Es el camino para tener cada vez una Argentina más grande y mejor. Eso es indudable que el que alcanza mejor nivel educativo también va a tener más posibilidades en la vida. Y nosotros queremos que toda la gente la tenga. Organizado por la escuela que fue la idea y acompañado de otras instituciones. La comisaría, colegios secundarios, colegios privados que también pertenecen al barrio. Y lo venimos haciendo desde el año pasado. La idea es instalar como algo popular que congrega, así como ahora vos viste, este mundo de gente y que, bueno, de esta manera la escuela salir al barrio. Para que la gente valore en el cuidado de la escuela, del edificio, de las actividades que se hacen acá. Yo soy directora desde el año pasado. Antes ya fui maestra en esta escuela y volví como directora. Y me gusta hacer este tipo de actividades para que la gente se comprometa y que la educación vuelva a tener el lugar que en algún momento tuvo. Porque de ahí hacemos las cosas. Hubieron gente acá del barrio que viene con su familia, folclorea. Y un grupo selecto que viene que se llama El Ensamble, que es de la municipalidad. Que toca también una música variada, pero le pedimos folclore en esta oportunidad. Ha llegado buenos equipos a la municipalidad de la ciudad de Corrientes que tienen que ver con ordenar el tránsito. Si uno ordena el tránsito, ordena la ciudad. Compartimos esta nota. Una prueba piloto que vamos a arrancar en la ciudad de Corrientes con esta tecnología que es de última generación y que permite, entre otras cosas, un trámite mucho más rápido de la infracción. La llegada de los juzgados. Un juzgamiento también rápido, porque esto incluye un sistema también en los juzgados de falta. Transparentar mucho el sistema. Eso también es muy importante. Para nosotros es muy importante todo lo que se haga en el tema del ordenamiento del tránsito. Una ciudad que tiene ordenada su tránsito, seguramente está preservando mucho mejor la vida de sus ciudadanos. Entonces, para nosotros es muy importante traer esta colaboración y agradecer, obviamente, al gobierno municipal que nos haya permitido ser la primera experiencia en todo el país de la aplicación de esta nueva tecnología. Así que nosotros estamos muy contentos de estar aquí haciendo esto. Un gran honor que estemos en esa consideración. Nosotros ya desde que hemos sido electos hemos estado trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ya tenemos programada una pista de aprendizaje y exámenes para licencias de conducir, en marcha, que la queremos inaugurar próximamente en la zona de Santa Catalina, cerca de las 678 viviendas, este tema de tecnología, una de nuestras subsecretarias de tránsito vino sugerida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en esa esperanza que tenemos de pensar diferente el tránsito de corrientes e ir corrigiendo los problemas que podamos tener y dotándolo con los conocimientos más modernos. Y eso es lo que estamos buscando en la figura de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con la facilidad que nos da Carlos, que es un amigo de años, personal, y que también eso nos acerca mucho, pero también creo que hay una especial consideración al gobierno, a este municipio, por las cosas que hemos, las ideas que hemos intercambiado y que queremos llevar adelante. Así que un gran honor ser parte de esta experiencia piloto y creo que vamos a andar muy bien por la decisión que vamos a tener en todo el equipo de tránsito. Las mascotas ya son parte de nuestra familia y hace mucho tiempo, uno ama a los animales y la municipalidad ha previsto la castracción de mascotas en forma totalmente gratuita. Y me parece muy buena que querés que te haya, está bien, porque para mucha gente que no tenemos la condición económica para pagar un veterinario privado, este sí, público, espectacular. Y recién acá me enteré el tema de zoonosis también, porque también tengo dos gatos, pero me mandaron a zoonosis, el número me dieron y así le puedo llevar a castrar allá gratis también. Me dijeron, viste que los gatos más que magos le encontraron una caja y bajas, publicas, y bueno, y empiezan a llevar al que le gusta el gato. Pero los perros hay muchísimos sueltos, sí, muchísimos sueltos. A mí me parece genial, ¿qué te parece? Entonces, todos los animales sueltos por ahí, si son dóciles, viste, le podés traer y castrarles, te evitas la reproducción de perros callejeros. Está muy buena, está muy buena, aproveché, así que ya traje de todo, prácticamente todos fueron traados acá, así que esta es la última, pienso. Muy bien, porque bastante hay, pero con eso también bastante se sostuvo la reproducción, digamos, al menos acá en el barrio. Le favorece mucho también, como hizo la siguiente señora, de que a veces no tenemos para ir en algunos pagos, digamos así, así que está muy lindo. Aquí estamos en este barrio, como varios barrios, y lo vamos a hacer a lo largo de toda la capital correntina, ¿no es cierto?, con la vacunación antirrábica, desparasitación y castración de mascotas, tanto machos y hembras, ¿no es cierto? Es una parte de la salud, ¿no es cierto?, en la medida que tenemos vacunados todos nuestros animales y al reducir la cantidad de animales sueltos, ¿verdad?, porque hay una vieja costumbre de tenerle, mimarle cuando son cachorros y después cuando crecen un poquito, lo descartan. Y el animal pulula por las calles. Nosotros tenemos el 82% de vacunación antirrábica, ¿no es cierto?, pero es trabajando así, despacito, y todos los, diríamos, todas las semanas que se pueden, ¿no es cierto? Los jóvenes correntinos tienen ahora la posibilidad de viajar a Colombia, a Ecuador, a Brasil, a capacitarse por un nuevo sistema de becas. Informate en esta nota. La idea del programa para jóvenes es entregar 50 medias becas para jóvenes correntinos que quieran hacer una experiencia de intercambio en Brasil, Colombia o Ecuador. Solamente tienen que entrar a la página de la municipalidad, buscan la publicación que hizo la municipalidad y entran a un link. Ahí se inscriben y una vez inscripto se los llama por teléfono, se le envía un mail y se los contacta contándole mejor de qué se trata los proyectos e invitándole a un evento que se va a realizar el 17 de mayo. Bueno, el único requisito es tener entre 18 y 30 años y tener 6 semanas de disponibilidad. La verdad que muy buena la presentación porque hemos contado con el acompañamiento del presidente del Consejo Deliberante y del Intendente Municipal. Este programa es un intercambio joven para que vayan a ejercer tareas de voluntariado en países de Latinoamérica, jóvenes entre 18 y 30 años. Todos son coordinados por la organización IEC, que es una organización internacional que está en más de 172 países a nivel global. Así que lo importante es que los jóvenes vayan a adquirir experiencia, que les va a llevar a un crecimiento personal, lógicamente, por el desarrollo del liderazgo, pero que van a poder volcar esas experiencias a nuestra ciudad. Y eso es lo más importante. La verdad que es muy importante el acompañamiento desde ambos organismos para poder generar y acompañar con políticas públicas concretas. Y como bien dijo el Intendente en la presentación, con los jóvenes no quiere tantas palabras, sino que quiere acciones. Y esto fue el acompañamiento inmediato cuando le acercamos la propuesta al Intendente y tanto al presidente del Consejo Deliberante. Dijeron que sí y es muy importante también para la ONG de que pueda darse a conocer el trabajo serio que realizan para llevar también tranquilidad a los padres de los jóvenes que puedan aspirar a hacer estos viajes. Entonces, el día 17 de mayo se va a hacer una actividad en el primer piso, en el Salón Auditorio de la Facultad de Derecho, en donde tanto padres como familiares de los jóvenes se pueden acercar para profundizar más en los temas y cómo es el desarrollo de cada uno de los programas. Los jóvenes tienen hasta el 13 de mayo para inscribirse en lo que hoy estuvimos lanzando, que es las medias becas para realizar el voluntariado. Hasta el 13 de mayo es el tiempo para adquirir las medias becas y los jóvenes, una vez que deciden viajar, van a estar 45 días, es decir, 6 semanas, llevando adelante el trabajo en la ciudad que hayan elegido. La Municipalidad de Corrientes ha puesto en marcha un recambio, las tarjetas sube para las personas que tengan discapacidad auditiva. Es así, hoy hemos iniciado, hoy 21 y mañana 22, es exclusivo para personas sordas en el Palacio Municipal, en el horario de 7 a 13. Continúa el cronograma desde el día miércoles hasta la semana entrante, pero ampliamos los lugares, continúa en el Palacio y se realiza también en la delegación del barrio Nicolini, en la del 17 de agosto y en la Universidad de Derechos. Los requisitos son dos, su certificado de discapacidad y su DNI y una copia de ambos. Con esos dos requisitos la persona ingresa al lugar, la atienden las chicas, le receptan su documentación, le dan un numerito de atención y la persona espera, rescatando siempre que es un trámite totalmente gratuito, no se le cobran absolutamente nada por la tarjeta ni por la impresión y siempre es un trámite personal, ya que la SUBE lleva la foto de la persona con discapacidad, ya que es un beneficio personal. SUBE tiene validez nacional, por lo que cuando vengan a realizar el trámite se van a dar cuenta que le van a realizar varias preguntas. La idea es que dentro de un solo plástico, de una sola tarjeta, la persona pueda tener todos los beneficios cargados para que lo pueda utilizar tanto en esta ciudad capital como en cualquier parte del territorio nacional. En el banco de corrientes, tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el banco de corrientes. 20 años de orgullo de haber nacido en corrientes. SPS Salud. 20 años de compromiso. 20 años al servicio de su salud. 20 años brindando mayores beneficios. SPS Salud. SPS Salud. Desde hace 20 años, su mejor opción. SPS Salud. Las más sabrosas yo las compro en Super Milas. Super Milas, sí, Super Milas. Napos, empanadas, tartas, pollo, pasta y pizza. Super Milas, sí, Super Milas. A mi Super Milas, yo le di mi amor. Si buscas rapidez en tus revelados de fotos y diapositivas, vení a Fotogol. En solo media hora, podrás disfrutar de la máxima calidad en fotografías. Fotogol. Junín, casi San Juan. Y Fotogol. Vení a Pilchería Meli y vas a quedar asombrado. Los mejores precios en la moda temporada otoño-invierno. Independencia 4229. Unoinformática. Recarga de cartuchos en una hora. Recarga y reciclado de tóneres. Servicios técnicos de PC. Impresoras, monitores. Todo lo que buscas en Unoinformática. Ventas de insumos y accesorios de PC. Unoinformática. De verdad, ¿querés asombrar de... Está funcionando a pleno el centro emisor de licencias para conducir? Ustedes saben que ahora son de carácter nacional. Bueno, si uno hace los trámites como tiene que hacerlo, posiblemente y es casi seguro que en un día usted pueda tener su nueva licencia de conducir. El centro emisor de licencias está atendiendo actualmente en horario de corrido de 7 de la mañana a 7 de la tarde. El contribuyente puede iniciar su trámite en cualquier momento del día. Le brindamos un mejor servicio al contribuyente con la posibilidad de poder terminar y finalizar su trámite en el mismo día puede llevar su licencia de conducir. En la persona que esté interesada en sacar su licencia por primera vez, se acerca al centro emisor, inicia el trámite y llega a hacer los siguientes 5 pasos. Se toma la fotografía, declara sus datos personales, domicilio, cualquier dato personal que quiera actualizar. De ahí se va a hacer el curso de capacitación de seguridad vial, que ese curso de capacitación se está brindando de 11 a 15 horas todos los días. Entonces el contribuyente puede elegir qué día puede hacer la licencia de conducir. Luego se hacen los exámenes psicofísicos, aquí mismo en el centro emisor de licencias. A continuación, el cuarto paso consiste en hacer el examen teórico en base a la ley nacional de tránsito 24.449, que es respecto a la normativa de tránsito. Y por último paso, realizar el examen práctico de manejo, aquí mismo en la pista de manejo. Aquí esa persona que no cuente con tiempo disponible como para realizar el curso presencial por completo, tiene la posibilidad de acceder al curso virtual, el cual tiene la información completa en la página oficial de la Municipalidad de Corrientes, en el sector de licencias de conducir. La persona ingresa al link y puede realizar el curso virtual. Una vez que realiza el curso virtual, imprime su certificado de la capacitación que hizo, se acerca al centro emisor y cumplimenta en cuanto a la normativa y capacitación dentro de la ciudad de Corrientes, la normativa vigente. Es importante aclarar eso. Una renovación de licencia es aquella que dentro de vencida su licencia, tiene un plazo de 90 días para realizar un trámite de renovación. Ese plazo de 90 días no quiere decir que la persona esté habilitada a conducir, sino que desde el momento que se venció su licencia, tiene 90 días para hacer administrativamente el trámite de renovación. Pasados los 90 días, el trámite pasa a ser un trámite original, que quiere decir que tiene que hacer de nuevo todos los cinco pasos que anteriormente nombramos. Nosotros atendemos desde las 7 de la mañana, así que el contribuyente, si requiere alguna información, puede acercarse aquí mismo. El centro emisor de licencia se encuentra ubicado en la avenida Presidente Alfonsín, esquina Tacuarín. Le vamos a brindar toda la información necesaria. Pero de todas maneras puede acceder a la página web de la Municipalidad de Corrientes, donde tiene todos los pasos previos que puede hacer el contribuyente para poder venir con toda la documentación necesaria e iniciar el trámite de licencia. La modernidad está llegando al Estado Municipal, porque a partir de ahora se están bancarizando los empleados municipales. Esto es muy importante, porque esto no existía en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Estamos en el 2018 y esto es fundamental, que los empleados estén bancarizados. Estamos avanzando muy satisfactoriamente con este proceso de bancarización. En este momento ya llevamos bancarizadas a dos secretarías del municipio. Hemos iniciado el día lunes con el área de desarrollo económico y actualmente está transcurriendo la Secretaría de Cultura, Deportiturismo. Mañana vamos a estar iniciando la Secretaría de Desarrollo Urbano, con lo cual creemos que es un proceso que se está dando de manera muy buena, con mucho aporte por parte de las áreas en organizar a los agentes para que puedan ir en horarios, digamos, en donde no obstaculice su trabajo. Y también un esfuerzo por parte de la gestión, ¿no es cierto?, en hacer un trámite que sea eficaz y que sea rápido, de manera de que no pierdan tanto tiempo al venir a hacer el trámite aquí. El circuito está funcionando muy bien, el agente municipal tiene que asistir a 9 de julio de 1241, una vez que le toca el turno a su secretaría. Nosotros ahí completamos los datos personales, que son los requisitos que nos solicitan, y le damos el número de cuenta. Con ese número de cuenta ellos por la tarde, de 14 a 18, ya pueden ir al banco de corrientes, en la sucursal que queda por Teniente Ibañez, y ahí ya retiran su tarjeta de débito y ya quedan bancarizados finalmente. Es decir, que en un solo día ellos completan todo el circuito y ya terminan con su tarjeta en mano. Una vez que se va notificando a cada área que le llega el turno de bancarización, lo cual nosotros hacemos de manera interna con secretarios, subsecretarios, a través de prensa del municipio, ellos deben acercarse a 9 de julio de 1241, nosotros ahí le tomamos los datos personales, le damos el número de cuenta y ya están en condiciones de ir al banco de corrientes, sucursal Teniente Ibañez. De todas maneras, cualquier duda o consulta, ellos pueden acercarse a la oficina de modernización, que queda en el Palacio Municipal, para cualquier consulta que tengan al respecto de la documentación, horarios y demás. El intendente de la ciudad de Corrientes, el doctor Eduardo Tazano, fue a visitar el obrador Río Paraná. Tenemos imágenes de lo que allí aconteció y todo pasa por los obradores. Hay muchos obradores en la capital y los está recorriendo uno por uno el intendente municipal. Los obradores, la reactivación de la fábrica de caños, de adoquines, que estuvimos viendo en detalle cuáles son los problemas que tenían las máquinas. Así que, bueno, se nos vienen épocas de muchas obras, de muchas remodelaciones, de veredas, de trabajo en parques y paseos, en plazas, y queremos tener todo eso óptimo. Hay una cooperativa que hace todo eso con madera también, así que, bueno, estamos reactivando todo eso. Acompañado con el señor intendente, hemos visitado los obradores, los depósitos, y particularmente viendo los obradores, que tenemos cifrada de esperanzas para hacer algunas cosas que tienen que ver con los desagües pluviales de la capital, en este caso en particular, de algunos barrios que están muy necesitados de desagües pluviales. Bueno, particularmente ahí, en la fábrica de adoquines, está falta, dolece de un repuesto que ya lo estamos comprando para que eso siga funcionando. También en la fábrica de caños, donde faltan moldes para hacer. Y bueno, particularmente también hemos centrado, tenemos interés centrado en lo que es la elaboración de bancos para plazas, como así también losetas para veredas en lugares donde está haciendo falta veredas. Son fábricas que son de dependencias municipales, que hoy estaban no ejecutando en la medida que tienen capacidad para ejecutar, tienen buen rendimiento como para hacerlo. Y bueno, vuelvo a insistir que hay necesidades sobre los barrios en todo lo que tiene que ver esto con el tema de la transitabilidad, los desagües, y es lo que queremos llevar adelante con eso. Yo recuerdo que hace algún tiempo empezamos una lucha con Isabel Cocomarola para sacar todos los animales, sobre todo los caballos, que recorrían la ciudad de Corrientes. Esto fue una lucha. Nosotros en este canal hacíamos un programa que se llamaba La Mañana en Positivo. Y ella iba todas las semanas y hacía un micro. Y mostrábamos imágenes muy crueles de cómo trataban a los equinos, cómo trataban a los pobres caballitos. Bueno, finalmente se firmó un convenio con MAPAC. Vamos a compartir este momento, creo que es un triunfo, que desde a poquito y con perseverancia y con tesón se pueden lograr cosas buenas para la ciudad. Terminamos de concretar la celebración de un convenio conjuntamente con el municipio, con el tema de la recuperación y de la tenencia de los animales que están en custodia de MAPAC. Estos animales que están históricamente desde el año aproximadamente 2000 en adelante, ellos entraron por diferentes motivos a nuestro predio. MAPAC se encarga del tema de los caballos maltratados, de los caballos que fueron abusados físicamente, de los caballos ancianos y de aquellos caballos que por ahí se disputan titularidad y que no corresponden a nadie o que son motivos de algunos ilícitos. Convenios que ya se venían con anterioridad, nosotros lo hemos ajustado, hemos hecho un nuevo convenio con características distintas, donde MAPAC adquiere ciertas responsabilidades sobre el personal, hemos actualizado los valores para poder mantener esa tarea que creo que tienen casi un número muy importante de quino, no quiero decir casi 400, han sido manejados por la gente de MAPAC y lo vemos que están en las excelentes condiciones. Así que es una actualización del convenio, actualización de los valores y una idea de seguir trabajando juntos en un contexto global que tiene que ver con los animales en la vía pública. Ustedes saben que la semana pasada hemos tenido una convocatoria muy importante en el Salón del Bicentenario, justamente hablando con toda la parte de los carreros y con la familia de los carreros, tratando de encontrar un plan de ordenamiento y organización para la tarea que realizan. Y por el otro lado, hoy estamos dedicándonos a una organización no gubernamental para el cuidado de los animales, la salvaguarda de los animales. Así que creemos que estamos trabajando en una línea en conjunto que tiene que ver con el ordenamiento de la ciudad, que tiene que ver con el trabajo responsable y que tiene que ver con el cuidado de los animales. Las cosas que hacemos con gusto en algún momento tienen que terminar. Agradecidos por esta preferencia de ver nuestro programa. Agradezco a Charlie Martínez que estuvo en la cámara y a Sergio Gio Luquez que está en la edición de este programa. También a la Dirección de Información Pública de la provincia de Corrientes, a todos los que trabajan en la parte de prensa de la municipalidad de la ciudad de Corrientes porque realmente facilitan la labor de todos los que trabajamos en los medios. Ojalá tenga una excelente semana y todo lo que pase aquí en Corrientes usted lo tiene en Positivo Siempre.